Por falta de reservorios, estamos inundando, inundando las partes bajas de nuestras cuencas. Desde el campo, con Fernando Silloni. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, adelante por favor. Hola Manuel, buenos días Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, claro que me duelen, como a todo el Perú, las noticias de los huaicos e inundaciones, ¿no? ¿Cómo no dolernos del sufrimiento de la gente afectada que es terrible, no? Una inundación es terrible, ¿no? A veces uno se le moja la sala porque se rompe la tubería y es terrible. ¿Cómo será una inundación por lluvia, no? Eso es una cosa atroz. Sin embargo, insisto, todos esos huaicos y todas esas inundaciones eran evitables y eso se evita con reservorios, que es nuestra cantaleta, Manuel. Y por eso te agradezco tanto poder insistir en el tema de los reservorios. Muchos reservorios, en realidad miles de reservorios, cosas que no estamos haciendo. Veamos a qué me refiero. Bueno, la semana pasada, el día 14 de febrero, hace una semanita, en el Día de los Enamorados, Poechos, en Piura, tenía 175 millones de metros cúbicos. El Cenami tiene esa información que es muy, muy oportuna, muy actual, muy objetiva. Bueno, ayer, ayer consulté y Poechos tenía 232 millones de metros cúbicos. En una semanita, que es nada, Poechos guardó 57 millones de metros cúbicos. Para que la gente entienda, 57 millones es un mar de agua dulce, es un mar. Hay muchos reservorios de Gran Perú que no tienen esa capacidad. Bueno, Poechos captó agua por la suma de 57 millones de metros cúbicos en tan solo una semanita. Una semanita. Entonces, si no hubiera habido Poechos, las inundaciones aguas abajo, en Piura, hubieran sido mucho peores de las que fueron. San Lorenzo, que está cerquita a Poechos, guardó 10 millones de metros cúbicos en la semana pasada. Estaba en 131 millones, ahora está en 141. En una semanita, captó 10 millones de metros cúbicos. Otro mar de agua dulce. Pinajones ya no puede guardar más porque está a tope. Gallitos Higo, hablando de Gallitos, también está a tope. Pinajones está en Lambayeque, Gallitos Higo está en La Libertad, en el norte de La Libertad. Y ya está lleno, ya no pueden guardar más agua. Qué bueno fuera que tuviésemos más reservorios para estar guardando. Pero no solo estamos dejando de guardar agua de lluvia para el estiaje, que de todas maneras viene en el mes de junio, tampoco solamente estamos, digamos, absurdamente botando agua en el mar, sino lo que es peor, por falta de reservorios, estamos inundando, inundando las partes bajas de nuestras cuencas. Es increíble el manejo del agua en el Perú, es lo peor que hay. No hay nada más absurdo que el manejo del agua en nuestro país, Manuel, todo por falta de reservorios. En fin, algún día llegarán a hacernos caso, Manuel, e insistamos en eso. Correcto. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo, excelente día. Buen jueves. Sí, pues, miren, la cantidad enorme de agua que se junta. Si no habrían los reservorios, más agua para más casas, para más calles, para más inundación y para más complicaciones también en los propios sembríos.